bueno ya venimos con el goce a darle su regalo de navidad jose a verlo wey a ver que es wey ay no mal chécate a ver a sacarlo abre la playera primero wey y la ponla para acá smiling is my favorite ahí está y luego le regalamos una lámpara chécate nomás tiene varios niveles si la quieres más fuerte, más bajita y esta no te la vas a poder fumar perro espero que te sirva, te la puedes colgar está chido o no tú como la ves, hasta luz amarilla está chido, tu regalo y le trajimos un snack nomás para que estuviera ahí comiendo un ratillo unos presos de chocolate que están buenos ahí está el regalo de él jose jose te traigo otro hace lo que no esperabas sorpresa mira que dice ahí después vamos para Jose ahora abre ese abrolo 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 eso no sabe ni que es eso no sabe ni que es si wey pero chécate abre el agua para ponerle las pilas para que veas como funciona es que el que se anda medio enfermón por eso anda bien tranquilo estos días todos andamos así bien enfermos abrolo se te va a caer el cigarro ahí está ya lo abrimos con el cigarro esto Jose es una luz pero que se acciona con el movimiento o sea la pones aquí y si alguien llega se prende sola wey arre guacha pero no más no son ah mira aquí están las pilas yo había traído dos pilas pero son cuatro ahorita te traigo las otras pilas no Jose porque son cuatro mamón o no tienes pilas de aquí bueno ahorita vamos por más pilas del Jose ahorita voy por más pilas Jose porque la regué arrequé ahorita vamos por más pilas para que tenga el Jose estoy haciendo garras ahí está bueno Jose esto la vamos a poner acá arriba o afuera o en el patio para cuando vayas a ir del baño que vayas a cagar pum prende la luz para tirar el tofillo a gusto pero acá voy por dos pilas más arre ¿te gustaron por tus regalos Jose? es todo te pones tu placerita ya sabes agarra más muchas madres miren venga así se llama por si alguien pregunta miren y esto Luxo Pro 5033 ¿por qué se van a dar a poner colgada? o arriba es como un tubo bueno te limpiamos de basura bueno jose dejamos ir con las otras pilas que te traigo el super una soda arre fierro ahí venimos bueno vamos con jose porque nos encargó la soda wey la soda que nos encargaste aquí la pongo ¿estabas durmiendo? y ya me traje tus pastillas que no te las tomaste me mandaste el tubo y tu doctora me habló porque veo el video me dijo dile el consejo que se las tome si no lo vamos a meter otra vez dos semanas en el hospital ¿tú crees? Kiko ¿qué te vas a ir a tomar las pastillas? en navidad tenemos harto abrazo de navidad mejor feliz navidad y año nuevo wey feliz navidad y año nuevo wey ¿qué le ha regalado a las lámparas? acá están las lámparas wey ahí está wey póngale las pilas ah perro ¿qué pudo con estos sellados? ahora jose tomo un cocón para que explote última ya wey ahorita ya me las tomo ya de que las hay no se es culo me van a regañar wey sin la madre grábales 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 en la cara este wey que no quiere tomárselas aquí están las pastillas del jose la segunda vez que me las niega déjalas en la pinche mesa bueno se las vamos a dejar en la mesa el cabrón voy a ir más tarde wey si no te las tomas wey chau las pilas neta que estás cabrón eh dile algo wey tú que eres su vecino wey no me ha quedado mejor para que te alivieras las pilas wey ahí está vamos a poner las pilas a su lámpara nueva guacha mira le trajimos una lámparita wey es que el jose no le gusta tomar su medicamento pero que tal se toma el otro medicamento el wey el otro medicamento así está sin ver wey mira jose esta es la lámpara ya viste se prende con el movimiento wey a ver es de sensor wey según esto ajá pero yo no tengo que prenda ya otra vez wey para que son que pedo wey porque no prende wey pues no sé que lo moviste ya wey ya estaba jalando wey handy bright jose ya descompusiste wey a ver ahí dice no prende ya vale entonces ya les compusimos wey chingado wey que quieren que sea pues se ha prendido wey pues ahí las pilas el contacto no cierre oye hay algo muy importante que debes de saber que mejor manera hay su cartel que como decir está bien puesto o no exacto ah ahí te va el domingo 2 de junio del 2024 se llevaron a la tradición estatal ah no ya si donde está el rollo wey espérame ah si wey este 2 de junio pasemos del y este como la moviste pero no le lucen la cara que no es que está bien desde el lado de la fiesta si wey se la mantuvo de pario mira otra vez chingado a ver aquí estamos cagando asilo bueno pero como se apaga su policía es hoy una de las cinco mejores balbadas de méxico chihuahua es líder exportador ahí está prendida ahora si hay su movimiento ahí se apagó un sistema de salud a nivel nacional querétaro es el segundo estado más competitivo no vale verga o que wey pinche dame la caja de esa madre para demandar este lugar wey la tiraste wey pero wey enseña en la otra wey donde está la cosa está crudo gente trégale un clamatito a ver que está bien crudo ya se durmió esa mesa mira esta fue la que le regalamos esta si gala al 100 wey esto nos vamos a llevar para revisar banda porque algo pasó vamos a ponerse la caja si no la va a tirar ahorita que se me dice si es que se zafa wey siéntete confiada siempre con down traigan tiene que durar 50% más esta raro wey pues fíjate tú eso no te vas a tomar la partida pasa dice que se la va a tomar mañana que tiene mucho sueño es que le hubieras traído un menudo wey está bien crudo el cabrón mira ahorita le traemos un menudo es que anda enfermo wey de la gripa wey bueno aquí simón bueno José te vamos a dejar aquí wey a dormir para que descanses feliz navidad y próspero año nuevo ya te está haciendo competencia mira tiene casas de sodas acá en base ya anda poniendo en base el José mira acá está ya la voy a dejar aquí wey nomás que tú la arreglando ahí acá ya tiene las pilas ahí está la lámpara el José y yo la otra y acá está la otra wey para que las piden las dos wey apagarla para que se las piden ya la apagarla te apoya la tele así ahí está la zona wey para que te nivean la patilla ahí te la acate sí wey está en chida la patilla la patilla la patilla la patilla